Un día como otro cualquiera Sin gasolina en la autopista hacia el sur Hace un momento nos conocimos Descontrolando al amanecer Porque nos ciega el amor Son deseos del corazón Porque nos ciega el amor Besos robados, no hay confesión Porque nos ciega el amor Paramos a comprar cigarrillos Beber cerveza y hablar por hablar Días después en el mismo camino Aún me pregunto si esto es verdad Porque nos ciega el amor Deseos del corazón Porque nos ciega el amor Besos robados, no hay confesión Porque nos ciega el amor 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 Ya no hay sorpresas en el paraíso Por la ventana se cuela el sol Vaya con Dios le dijeron al gringo Nunca se sabe a quien puedes querer Porque nos ciega el amor Son deseos del corazón Porque nos ciega el amor Besos robados, no hay confesión Porque nos ciega el amor Porque nos ciega el amor Son deseos del corazón Porque nos ciega el amor Besos robados, no hay confesión Porque nos ciega el amor 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 ues soñar Gracias.